El día de ayer me toca presenciar algo que mis ojos nunca han visto y me imagino que nunca verán en mi raza. Llega un moreno con su niño pequeño a entregarlo a su casa con su mamá. Sale su mamá bien contenta con una sonrisa en la cara y lo recibe al niño diciéndole al muchacho ¿Cómo les fue? ¿Qué hicieron? ¿Se divirtieron? ¿A dónde fueron? Muchas preguntas le hace el muchacho, al mismo tiempo lo abraza y le dice que pásale para adentro para que comas algo aquí con nosotros o quieres que te dé un vaso de agua, ¿qué necesitas? El muchacho le dice, no, necesito irme de llevoprisa, necesito irme de carrera, a lo que la muchacha le dice al niño Ok, mi hijo, tu papá ya se va, dale un beso y despídete de él. Se van los muchachos, se va el moreno, perdón, y yo me quedo pendejo, me quedo pensando, hijo Oye, esto yo nunca lo he visto en mi raza, nunca lo he visto en mi gente, en mi raza mexicana Nunca lo he visto en una muchacha que se separe de su esposo, que se separe de su pareja y reciba a su esposo para que vaya por su niño con esa alegría, con esa emoción como lo hizo esta muchacha. Yo me quedé pendejo, Raza, a lo mejor ustedes si han visto eso si han visto, coméntenle aquí para yo estarlos leyendo porque si me impresionó la forma la forma en que recibieron a este muchacho y la forma tan chingona que se portó y que se despidieron y todo y la chingada y pues yo dije, oye, pues a nosotros, en nuestro caso en nuestro caso, si bien nos va, nos cierran la puerta en las pinches jetas o dicen, hey, no, recoge tú al niño, porque a ese perro no le quiero ver ni la cara no lo quiero ni ver ni en pintura y mandan a la hermanita o a la prima a recoger al niño a la puerta para no verse uno con otro dije yo, que bárbaro, no mames, yo nunca había visto esto en mi perra vida y pensé yo, porque como nunca lo he visto, yo dije, eso no existe todas las mujeres piensan lo mismo, de que, hey, ya me separé este cabrón ya que chingue a su madre y si puedo le cierro la pinche puerta en las jetas, en las quijadas y le empiezan a meter a los niños cosas como de que hey, tu papá no vale madre, fíjate, nos dejó a la chingada ahí te abandonó, mándalo a chingar su madre si te hablan, hombre, tú ni le hables le empezamos a envenenar la cabeza a los niños en vez de crear un amor, decir, ¿sabes qué, mijo? este es tu papá, quiérelo independientemente de lo que pasó tú tienes que querer a tu papá, tienes que respetarlo tienes que acompañarlo para que todo sea una, para que el niño crezca con esa mentalidad no hay que envenenar en la cabeza a los niños la neta, la neta, y esto, esto lo quiero hacer video más adelante me quedé impresionado me quedé impresionado y a la vez dije, no, pues mira, no, no pensé que pasaran estas cosas ¿qué opinan, raza? escríbanme aquí, en los comentarios y díganme qué opinan de esta historia que les estoy narrando pero, así sucedió yo lo vi, con mis propios ojos vi lo que pasó y yo lo vi mucha alegría mucha paz mucha tranquilidad cosa que nosotros, yo no lo he visto en mi raza y me imagino que nunca lo voy a ver ¿ustedes lo han visto eso? ahí los dejo y no lo oí y no lo he visto en mi raza y me imagino que así